¡Venga! ¡Farra, concentrado! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Aquí lo que está pasando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡5-1! ¡5-1! ¡5-1! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡André! ahora si me he sacado solo saca tu venga vamos 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 a meterme al partido vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Cabeza, eh! ¡Cabeza! ¡Muchas ideas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos No me importa ¡Bien! 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 Correcto, está vivo con el nombre, eh ¡Bien! 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 ¡Bien, Frazar, ista ahí! ¡Vamos, vamos! ¡No entra ahí! ¡Vamos, vamos! Atento, atento. Atento, atento. Atento, atento.